¡Suscríbete! Sí, que solo patino. Yo me lo acompaño todo este rato. ¿Sí? Bien, beso. Chau. Quieres ser piloto de avión y no sabes manejar ni un carro. Todas las cosas que sucederán pasar para comprender y los errores aprender. ¿Cómo le vas a decir? ¿Alonso o papi? No sé. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¡Otra, otra, otra, otra!